El pasado 1 de mayo en medio del desastre ocasionado por el cártel de Jalisco Nueva Generación, en vista de una posible filtración de información, en la cual se daba cuenta de un operativo federal, para capturar al líder la citada organización delictiva, el ejército fue testigo de uno de sus peores miedos. Un helicóptero, con un cuerpo de soldados de élite en su interior, era derribado. El saldo es a todas luces brutal. Ocho soldados pertenecientes al cuerpo de fuerzas especiales y un agente federal muertos y otros tantos heridos, quienes al día hoy se encuentran luchando por sus vidas. Pero, ¿quién son estos soldados de élite? ¿Qué los capacita técnica y tácticamente para realizar un operativo frontal contra los cabecillas del crimen organizado? A manera de homenaje, explicamos cómo están integrados los famosos GAFES. Historia El Cuerpo de Fuerzas Especiales o Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE, como era conocido anteriormente, es una unidad élite del ejército mexicano dedicada a llevar a cabo operaciones especiales y encubiertas, debido a su alto grado de entrenamiento en tácticas de supervivencia, reacción inmediata y combate en selva, montaña, alta montaña, desierto, anfibio y submarino. Esta unidad es constituida en el año de 1990 y formada en su gran mayoría por oficiales concursos en operaciones y fuerzas especiales en el extranjero y clases y elementos de tropa de la Brigada de Fusileros Paracaidistas. Las fuerzas especiales empiezan a cobrar importancia y notoriedad pública a raíz del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, ya que varias unidades fueron enviadas a Chiapas para suprimir la insurrección en la denominada Operación Arcoiris. Para 1995 se inicia el proyecto de dotar a todas las regiones militares de su respectivo Cuerpo de Fuerzas Especiales, mismo que concluyó un año después. En lo que el grueso de sus filas se refiere, el cuerpo contaba con 5.500 efectivos distribuidos en nueve batallones y una unidad de alto mando en 2004, aunque una reorganización llevada a cabo en 2013, redujo el número de batallones a sólo seis, con un número indeterminado de elementos, ya que dicha información fue recientemente clasificada. Pasado oscuro Según información de la PGR, en 1997, cerca de 40 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales desertaron del Ejército para formar el grupo de sicarios del Cártel del Golfo, de Ossiel Cárdenas Guillén, bajo las órdenes del Zeta I Arturo Guzmán de Sena. Entrenamiento en sus inicios, los integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales recibían su adoctrinamiento en el extranjero, destacando los cursos otorgados por las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, el Sayeret Matcal de Israel y la Gendarmería Francesa. En la actualidad, México cuenta con el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales ubicado en Temamatla, Estado de México y con cuatro subcentros de adiestramiento, en cuyo interior los soldados se especializan en diversos tipos de combate. San Miguel de los Jagueyes, Estado de México. Operaciones urbanas. Laguna Salada, Baja California. Operaciones en desierto y terrenos arios. Stomach, Quintana Roo. Operaciones en jungla, anfibias y buceo de combate. El Salto, Durango. Operaciones de montaña. Además del entrenamiento en combate todoterreno, los integrantes de las Fuerzas Especiales reciben cursos de operaciones de intervención, contraterrorismo, de francotirador, protección a funcionarios, seguridad integral, brechadores y explositivas. Equipamiento. Las Fuerzas Especiales pueden considerarse una de las unidades más completas, en lo que al manejo de armamento y transporte se refiere, ya que sus integrantes son capaces de utilizar prácticamente todos los insumos con los que cuenta el Ejército Mexicano. Helicópteros Blackhawk, Milmi, 17, Bel 212 y 412, vehículos ligeros de asalto, un B, camionetas pickups, motocicletas todoterreno, botes inflables y vehículos tácticos Sandcat, así como fusiles de asalto, pistolas, subfusiles, ametralladoras polivalentes ligeras, fusiles de presidión, escopetas, antitanques y lanzagranadas forman parte del espectro de herramientas de las cuales el café puede echar mano para cumplimentar su misión.